Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hardware set o borrón general en un teléfono marca Alcatel el modelo es el 5012G, para hacerlo vamos a colocar la batería vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida vamos a presionar botón de encendido sin soltar en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí ya podemos soltar el botón de subir volumen con el botón de bajar volumen vamos a seleccionar nuestro idioma y vamos a tocar botón de encendido con el botón de bajar volumen vamos a seleccionar la opción llamada borrar datos reiniciar valores de fábrica y tocamos botón de encendido aquí bajamos hasta la palabra sí y tocamos botón de encendido comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú esta vez vamos a bajar borrar partición de la caché y tocamos botón de encendido y listo gente ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido bueno gente si les fue de utilidad mi vídeo tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima